¿Por qué soy humilde, despreciaste mi pasión? ¿Por qué no tengo que ofrecerte de valor? ¿Por qué soy errante en este mundo tuyo? Y vivo acariciando una ilusión No confíes mucho que hoy te sobra juventud Que los años pasan marchitando el esplendor Y si tú desprecias los sinceros del amor Alguno despreciará tu corazón Ten presente que todo en esta vida Viene un poco en las cosas del amor El desprecio se paga con desprecio Y al cariño lo premie el corazón Y recuerda que todo lo que digas Y le hagas a este amante robador Si es por bueno, tendrás tu recompensa Si es por malo, tendrás desilusión ¡Gracias! 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 Ten presente que todo en esta vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!